Hola a todos, soy Adri, bienvenidos un día más a Fotografías 35mm. ¡Arrancamos! Bien, la semana pasada hablamos de los robos de material, revitalos y demás. Y haciendo un poco revisión de material a la cuenta de eso, encontré mi cámara analógica y me di cuenta de que no os he hablado de la fotografía analógica. También porque después, hablando con un amigo, un compañero, me preguntó si todavía se vendían carretes, películas y demás, porque ya eso no se usaba y demás. Le dije que no, que no es así, que eso se sigue usando. Los fotógrafos profesionales la siguen usando para muchísimas cosas. O sea, se sigue usando para fotografías de gran formato que un sensor digital no te da. Para fotografías de trabajos personales que ellos quieren usarle y quieren darle un toque distinto, un toque más personal, más difícil. Porque un fotógrafo que conozco me comentó una vez que un proyecto personal con una digital lo puede hacer cualquiera. Puedes ir a la calle con unos conocimientos básicos de fotografía, puedes ir a la calle con una idea, hacerla, imprimirla y esto. Pero lo complicado, lo original, lo selectivo es hacerlo con una cámara analógica. Y todo eso lo expliqué a mi amigo y se quedó un poco así. Sí, pero es verdad, los fotógrafos profesionales siguen usando la película para muchas cosas. De hecho, se siguen haciendo carretes de películas de muchas marcas para cámaras y demás. Entonces, voy a intentar hoy explicar un poco los beneficios y desventajas de la analógica, de la digital, para que vosotros sepáis la diferencia y si os apetece usarla, pues usarla. Bueno, vamos a empezar con la digital, que es lo que en la mayoría usamos normalmente. ¿Qué trajo la fotografía digital hace unos años, con la revolución, cuando salieron las primeras cámaras, las memorias y tal? Pues fue la facilidad de hacer una foto, poder verla en la pantalla, claro está, ver el resultado y poder seleccionar las que queríamos y no queríamos. Y tal, también, claro está, la posibilidad de pasar de 32 exposiciones, 45, las que fueran, o si tenemos un diapositiva o un formato medio, lo que fuera, pasar de ese número limitado de exposiciones que nos obligaba a llevar o dos cuerpos, o hacer un cambio rápido, o tal, a tener una memoria y poder llenarla siempre que queremos, sin necesidad de estar cambiando. Siempre hay momentos, claro, en que te pillas en una situación y tienes que cambiar la tarjeta rápido, pero siempre es mejor, siempre es mucho más cómodo cambiar la tarjeta que no cambiar un carrete entero. Entonces, eso fue una de las grandes ventajas que trajo la fotografía digital hace unos años. También trajo un poco, como yo digo, el origen de este canal, ¿no? El que cualquier persona, cualquier usuario sin conocimiento, sin una experiencia previa en el mundo de fotografía, pudiese aprender a hacer la fotografía, lo que yo llamo la democratización de la fotografía. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona sin conocimiento, o con algunos conocimientos y demás, se pudiera comprar una cámara, una cámara media, alta, baja, en la que se ajuste a su presupuesto, se compre una y vaya a aprender fotografía. Que lo tenga como hobby, como experiencia, como enseñanza, como muchas cosas. Eso antes con la fotografía analógica no se podía. ¿Por qué? Porque necesitaba un equipo de revelados, necesitaba los carretes, necesitaba conocimiento de revelados. Entonces, esto lo ha hecho todo mucho más fácil. Ahora no hace falta meterse un cuarto oscuro ni tener un cuarto oscuro para revelar. Ahora te coges un ordenador, te coges un Lightroom, un Photoshop, un programa, metes tu tarjeta, seleccionas las fotos, las ves en grande, las pasas al módulo de revelar, las retocas un poquito y si quieres las imprimes, si quieres las guardas, si quieres las publicas. No hace falta tener un detalle. Es mucho más fácil con la digital. Por eso yo creo que el boom de la fotografía digital ha sido tan grande y ha evitado que la fotografía como tal muriese. Te coges, como he dicho, el ordenador, te pones ahí a retocar y demás y la tienes. No hace falta ya ser un experto en fotografía ni en contratar a un fotógrafo ni tener un conocido que sea fotógrafo ni demás para hacerte tu fotografía y tener tus recuerdos. Ya no quiero hablar de los móviles y las cámaras compactas y demás, que en cualquier momento del día, hasta en la calle o donde sea, coges el móvil y pum, haces una foto. Y bueno, ¿por qué se sigue usando todavía la película? Pues se sigue usando la fotografía analógica en el brillo este de la fotografía. Como os digo, los fotógrafos profesionales las siguen usando para sus trabajos. Como he dicho, si quieres hacer un cartel de metro por metro, hay veces que se usa la fotografía analógica. Y el profesor este que os digo, todos sus trabajos personales los hace con películas, los hace con diapositivas. Y la primera vez que, perdón, la primera vez que se le pregunté, oye, ¿por qué usas películas? Y toda la clase que había en ese momento, ¿por qué usas todavía películas? ¿Por qué usas películas? Y dijo, ¿y por qué no? Fotografía digital o un proyecto lo puede hacer cualquiera. Aparte de la calidad, que eso es un tema que es, aparte porque la película a formatos grandes da mucha mejor calidad que el digital. Siempre hay que tener un buen escar y demás. Aparte de la calidad, ¿cuánta gente hay que haga un proyecto o un viaje o un tal hoy día con fotografía analógica? Nadie. Pocas personas todavía hacen ese tipo de fotografía con analógica. Entonces, es un punto añadido que le da tu fotografía. No os digo que si vais a un viaje, vosotros que si vais a hacer fotos a, no lo sé, a vuestra sobrina, a vuestra hija, a un sitio, un bautizo, no lo sé, un deporte. Usáis analógica, ¿no? Por eso podéis usarla digital, que es mucho más cómodo, más sencillo y tal. Sino para las cosas importantes para vosotros, como puede ser, no sé, un momento especial. No lo sé, cualquier momento que tengáis, a ver, no voy a intentar decirlo. Bueno, un momento especial que tengáis, que queréis hacerlo aún más especial, podéis usarla con esto. Hay proyectos, exposiciones y demás que ganan valor porque es fotografía analógica. Tiene un puntillo y aparte de ganar un puntillo, no es tan complicado montarse un estudio de revelado en casa. Hay una diferencia entre un ordenador y tener un cuarto para revelar. Es mucho más engorroso y demás, pero si os gusta la fotografía de verdad, podéis montaros una ampliadora, una mesa de corte, de exposición, tal, o papeles. No hay problema. Si podéis, y eso, yo os animo a que os hagáis un cuarto de revelado. Si no, siempre podéis mandarlo a algún sitio, que todavía hay casas. Que tú le mandas el carrete, te lo revelan, te dan los clichés cortados y demás, y aparte te lo digitalizan. No hay problema. Eso hoy día está muy... Está el día, está el día. No se ha quedado antiguo, no se ha quedado soleto, no se hace. De hecho, Fuji, que es la empresa que casi más vende en cámaras sin espejo y demás. El top de ventas que tienen ellos no son las cámaras sin espejo, no son las Series X ni las tal. Son la sección que tienen de fotografía instantánea. Las Polaroid y demás, pues ese tipo de cámaras son las que más venden la casa de Fuji. O sea, os digo que no es algo soleto y demás. Si es verdad que tenéis que encontrar cámaras de segunda mano, porque no se hacen, que yo sepa por lo menos, no se fabrican, salvo laica, nada más, no se fabrican cámaras de película. Entonces, tenéis que tener una que tengáis por ahí escondía, o de algún familiar, de vuestros padres, o lo que sea. Pero si se fabrica, se fabrica película, se fabrican los flashes que son compatibles, se fabrican los líquidos desrevelados, se fabrican todos los elementos necesarios para hacer fotografía analógica. Como os digo, tenéis que usar, por lo menos es mi punto de vista, ¿vale? Usar la fotografía analógica para algo especial, para algo que queréis hacerlo aún más especial, porque es hacer la foto y no puedes verla hasta que la revela. Entonces, tiene ese valor más añadido. Como os digo, en el mercado existen películas, cámaras, los líquidos desrevelados, los papeles, las mesas, todo. Yo os animo a que deis el paso cuando tengáis controlados los parámetros, cuando tengáis controlados la fotografía digital, pasaros por probar. Solamente podéis iros a un evento especial o un viaje especial que hagáis o un día, probad con esta y veréis que la sensación es muy distinta. Yo cuando cogí la analógica y empecé a hacer fotos, la sensación es muy distinta porque es como, no lo sé, tenéis que experimentarlo, ¿vale? No sé, es un poco el gusanillo de no ver la foto, de saber que ha salido bien, pero no puedes verla hasta que la veas en papel o la veas en el cliché y demás. Así que yo os animo, yo os animo. Si tenéis alguna pregunta me la mandáis, ¿vale? Y yo la contestaré como hago siempre. Así que recordad, si tenéis una cámara analógica en casa, no la tiréis, no la vendáis, no la veis a nadie, no os desprendáis de ella porque todavía se usa, todavía se usa, como os digo. Hay películas, hay todo, hay todo. ¿Para vuestras cosas del día a día? Para fotos de vuestros niños, de viajes, lo que queráis, las más cotidianas, las más normales, digitales. Pero no olvidéis que sigue viva, no ha muerto. La fotografía analógica se sigue usando y hoy en día la podéis usar como queráis. Y bueno, el vídeo de hoy es cortito, era solamente para explicaros un poquito la fotografía analógica, que no está muerta, que os animo a tocarla, a usarla, que no tengáis miedo. Y aparte es divertida, es divertida porque la película todavía tiene su encanto. Así que nada, como siempre, si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Me la mandáis a redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o a mi correo, que ya lo sabéis. Luego me lo dejáis por aquí por los comentarios de YouTube. Y bueno, nada, daros las gracias a los nuevos suscriptores, a los que os unís, que os habéis unido hace poquito, a los que seguís por Facebook, hay gente nueva por ahí. Y bueno, aquí tenéis el vídeo último de los habitual robos de equipo y demás. Y si no estáis suscribiendo, por favor, suscribiros aquí, ¿vale? Nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.